De negro el chavalón, valencia la pisa y se le ve la Dior La sovaquera dice Luis Vitón y en las cachas doradas se le ve un león Pinta de malando, pinta de fresor, de negro para la ocasión Todos trabajando a la orden del señor, todos festejando porque se logró Si se antojan dar grifo uno de Backpack Boys También me doy mil ojitos allá en Nueva York En mi equipo de trabajo hay puro belicón La da 701, bien chinolazo Y no se me olvida que ya saberías que nos aventamos Querido nos sentamos, me metí a lo malo Atendí y volteaban, ahora piden paro Y esto apenas empieza, así suena Manuel Peña y viejones de puro finarte music En la muñeca un nublo cubana de oro negro le pega al melón Vivía en la calle, ahora en la mansión Mandándolo frente y así coronó Que a la mata le pegue duro el sol Los ojos rojos como el Rubicón A la presa le gusta la acción Yo disparo y ella llena el cargador Y ya en las andadas me he topado Vare a la clase que quieren tumbar Lamento decirles si quieren venir, si aquí se la van a pelar Pinceleado como militar, rifle al aire como musulmán Es que eso se van a preguntar, yo solo se que cuido cumbia acá De negro hecha balón, valenciaga pisa y se le ve la dior La soba que era dice Luis Vitoche, en las pachas doradas se le ve un león Pinta de malandro, pinta de fresor De negro para la ocasión Todos trabajando a la orden del señor Todos festejando porque se logró Si se antoja andar grifo no de Backpack Boys También me doy mil ojitos allá en Nueva York En mi equipo de trabajo hay puro pelicón Cada 701 bien chinola soy